Que me perdone la gente Si no tan bien esta noche No canto como otras noches El motivo les diré Es que se encuentra presente La causa de mis penares La mujer que ve en mi mente No puedo arrancarla, no Y con respeto les pido Me dejen cantarle a ella Me dejen cantarle a ella Solamente esta canción Mírela, mírela, mírela No me digan que no es bonita Al ver su cara de virgen Mi corazón me palpita Mírela, mírela, mírela Como quieran que yo la olvide Si dentro de mi alma vive Quiere herirla Quién me lo evita Donde estés Escucha Mi triste canción Es para ti Era un domingo de baile Que muy contenta llegaste Cantando y bailando Tu cumbia diosito Quiso llevarte Porque le faltaba un ángel Que a ti te había señalado Quería mirarte bailando Y cantar hasta su lado Y es por eso Y es por eso que te estoy cantando A ti esta cumbia triste Porque cuando ahora canto Sin tu voz Mi canción es triste Y es por eso que te estoy cantando A ti esta cumbia triste No nos vamos a olvidar Cantaba yo Cuando tú te fuiste Sabes Tu recuerdo Lo llevo siempre conmigo No, no Eso no me saldrá Porque al sentir otros brazos Y probar mil de otros naves Hoy ni me entiendo estarás ¿Qué voy a hacer? Para arrancarte de mí Aunque sé Voy a buscar mis amigos Y dejaremos sin vino Todos los bares de aquí No, mejor no Eso a mi enana me ayuda Porque la sonrisa tuya Y esa boquita tan pura En mi delirio me abruman Aunque no me quieras Te seguiré recordando No me queda otra salida Que esperar a ver Si un día Tú regresas a mi lado Aunque no me quieras Yo te seguiré temiendo Aunque sin mis fantasías Y un sueño que te hago mía Yo te seguiré queriendo Adiós Adiós Adoro, la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro, las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro vida mía. Adoro, la forma en que sonríes, y el mundo en que a veces me riñes. Adoro, la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no sé pararme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Se murió mi amigo bronco, se fue a ver que hay más allá, siempre fue el caballo más atrevido. Bronco a más, se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar. Mientras le decía despacito, nos vamos a encontrar. Pa' volver a hacer camino, pa' correr hasta volar. Se me fue mi amigo a hacerme un sitio, en el más allá. Se fue, caballo loco que jamás dio un paso al tren, pero tenía que perder alguna vez. Tuvo patas de oro y de papel, se fue. Se fue, el más amigo, el más broncudo, ya se fue. Ya se fue, pero renace en un podrillo que se ve, negro fuerte y bronco como él. No, 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 no Gracias. 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 Con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor, y caminan con estilo. Con zapatos de tacón, nos provocan, nos incitan, nos arrancan mil suspiros. Con zapatos de tacón se mueve, como programadas para coquetear. Con zapatos de tacón se mueve, y sus movimientos nos hacen babear. Mira nada más, lo que viene aquí, es una chulada con zapatos de tacón. Mira nada más, yo sería feliz, si ella me aceptara le daría todo de mí. ¡Épale! Que si le doy todo, todo bienito, mamá. Para mí que son del 16. ¿Cómo ves tú, Javier? Los tacones, ¿eh? Lo he venido a molestar, doctor, aunque sé que no tengo cura, y que solo me quede encomendarme, al señor de las alturas. Y no piense, por favor, doctor, que estoy loco de remate. Tengo roto el corazón, lo sé, y eso no puede arreglarse. Las pastillas de amnesia, doctor, ¿dónde venden, que quiero olvidarla y no sé qué hacer? Su estrella me sigue, su estrella me sigue, de noche y de día, la siento en el alma, me quema la piel. Pastillas de amnesia, doctor, ¿dónde encuentro? Si no las consigo, puede ser fatal. Fatal se lo juro, porque me doy cuenta, que al querer olvidarla, la recuerdo más. Y de arrancarte de mí, aunque se me muere el alma. Si no estás conmigo, yo te extraño tanto, cada minutito. Pero me consuela, saber que eres toda, para mí solito. Estoy, 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 perdiendo la cabeza por ti, y voy, y voy, y voy, y voy, amarte toda la vida. Serás, 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 para mí la más querida. ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te de querer? Si tú eres para mí, si tú eres para mí, el alma mía. Acércate un poquito, para darte un besito, sé que lo estás deseando. Déjame hacerte mía, despacio o despacito, los dos vamos a amarnos. Este amor no tiene límites, está lleno de pasión. ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te de querer? Si solo es para ti, si solo es para ti, mi corazón. Eres salvaje como un romance desenfrenado, y terminó en tragedia de amor, pues mi caballo al cielo, voló y voló. Él era el dueño de la potranca más codiciada, pero un potro bravo llegó, a intentar robarle su amor. Fue una batalla sin puertil y sin tregua, fue un duelo a muerte. Y que el caballo defendió su yegua, hasta caerse. Con un suspiro, se despidió, y un reliquido triste se oyó. Enloquecida, emprendió el galope, y a una cañada se abalanzó. El enemigo ganó por suerte, pero su premio no recibió. Porque la yegua juzgó la muerte, para alcanzar en su gran amor. ¡Súmbale! Después de tanto, soportar la pena, me sentí tu olvido. Después que todo, te lo dio mi pobre corazón herido. Has vuelto a verme, para que yo sepa, de tu desventura. Por la amargura, de un amor igual, al que me diste tú. Ya no podré, ni perdonar, ni darte, lo que tú me diste. Haz de saber, que en un cariño muerto, no existe el reto. No, 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 no. Son las eniduras, hallarás de todo, lo que fue mi amor. ¡Esto sí que está rico! Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Hazme tu amor para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste Y ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Haz de saber que en un cariño muerto no existe el reto Y si pretendes remover las cuinas que tú misma hiciste Son las cenizas, allá hace todo lo que fue mi amor Son las cenizas, allá hace todo lo que fue mi amor Son las cenizas, allá hace todo lo que fue mi amor Son las cenizas, allá hace todo lo que fue mi amor Son las cenizas, allá hace todo lo que fue mi amor Son las cenizas, allá hace todo lo que fue mi amor Son las cenizas, allá hace todo lo que fue mi amor Son las cenizas, allá hace todo lo que fue mi amor Son las cenizas, allá hace todo lo que fue mi amor Son las cenizas, allá hace todo lo que fue mi amor